La Iglesia de San Nicolás, ubicada en el corazón del Albaicín, ha vuelto a abrir sus puertas después de 17 años cerrada, gracias a un intenso trabajo de recuperación exterior e interior. Abierta al mundo, quiere acoger a las personas de los cinco continentes, como nos recuerda la decoración artística de sus capillas. La Iglesia de San Nicolás, un lugar de oración por la paz. ¡Gracias!